Hola a todos nuestros seguidores de arriendos en CL. En esta oportunidad te mostraremos un bonito departamento en arriendo de un dormitorio y un baño. Esta opción es perfecta para ti, está ubicado en la comuna de la cisterna. Como podrás apreciar en el video se entrega semi equipado ideal para un nuevo cambio y no tener que gastar dinero en equipar tu nuevo hogar. Además, cuenta con conexión a lavadora para que puedas disfrutar de todas las comodidades de un hogar moderno. Tiene un lindo piso flotante, ventanas termopanel y la terraza de 2 metros cuadrados con vista al jardín del condominio te brindarán una sensación de paz y tranquilidad que no encontrarás en otros departamentos. Esta unidad tiene orientación norte, te permitirá disfrutar de una excelente iluminación natural durante todo el día. Además, el edificio cuenta con una gran variedad de áreas comunes, incluyendo gimnasio, piscina, quinchos, salas multiusos y jardines, es un edificio moderno te encantará. No pierdas esta oportunidad y anímate a vivir en este hermoso departamento en la cisterna. Es tu mejor opción.